hola chicos y chicas para que vemos como nos va bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno y bueno hoy les traigo espérenme tantito que estoy respirando un poco porque ahorita vine caminando rápido bueno ahora sí hoy les traigo un dinosaurio que yo inventé vale y bueno es este dinosaurio estabas está está hablando mi mamá pero bueno hoy este es tan espérenme déjenme hablar para no esté hablando de este andar está tartamuriendo vale ahora sí hoy les traigo un dinosaurio que yo inventé un dinosaurio que yo inventé y que está basado en un tobogán de agua de una gente de de disney cruz online que seguro ya conocen ese lugar y seguro ya conocen ese crucero y bueno el tobogán de agua de disney cruz online se llama aquaduct igual vale y por eso les traigo un dinosaurio que está basado en el tobogán de agua llamado aquaduct vale y bueno aquí vamos vale están listos tres espérenme ahora sí tres dos uno pero aquí va aquí está se llama aquaduct saurus está increíble verdad aquí tienes el pico de pato este uno es este no se esté como espinas creo yo con unas este espinas y aquí le puse el salvavidas de aquaduct quiero puse el salvavidas pero está ver el no el tobogán de agua no es mío sino que el dinosaurio es mío el dinosaurio este dinosaurio yo lo inventé vale yo lo creé y por supuesto podría ser mi nueva idea para 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 el a ver espérenme que no quiero tartamudear otra vez espérenme déjeme pensar que así que este dinosaurio podría ser mi nueva idea o puede ser mi nueva idea para para el juego jurassic world revolution voy a aparecer este dinosaurio este dinosaurio que inventé este en el juego jurassic world revolution y bueno y estoy sin la box si me estás estoy sin la box si me estás viendo en este momento quiero decirte que aquí está el dinosaurio que te decía en los comentarios y no sabio que te decía el que yo al que yo había inventado y que se llama a cuadro espérenme que se llama a cuadro saurus vale estoy sin la box tiene el pico de pato este este espinas o como picos o como los o crestas como se le llama y un salvavidas de un salvavidas de aquaduct o sea un salvavidas de rescate le puse las ganas filosas está increíble está increíble rato y estoy sin la box vale bueno igual estoy sin la box está podría ser mí no está podría ser mi nueva idea para la actualización del juego jurassic del juego jurassic world evolution está increíble la verdad estoy sin la box está increíble pasa está basada en un este en un tobogán de agua de disney cruz en line o sea aquaduct o sea de el tobogán de agua llamado aquaduct y un dinosaurio este dinosaurio yo lo cree vale yo lo inventé y bueno estoy sin la box espero que te guste y lo dice y te agrade mucho este dinosaurio bueno espero que te guste y espero y espero que en algún futuro en algún espero que en algún futuro bueno más bien estoy sin la box esperamos que en algún futuro salga este dinosaurio en el jurassic world revolution en el juego jurassic world revolution y bueno ya me voy a despedir si les han gustado el vídeo díganmelo en los comentarios suscríbanse para más compartan el vídeo y den un super like y bueno ya me voy a despedir pero antes voy a mandar saludos a mis suscriptores como siempre vale bueno en algunos vídeos no no mando saludos pero bueno ya trataré de hacerlo vale bueno le mando saludos a él en resumen videojuegos a la autora rodríguez a sophie tubers valdian haciendo gamer a dionisio autismo diario a del elixir a vent a de quiten boy a de comidoria a gonzález oldan eliezer a la casita del jabón a paco aguilar a jazz land a juan manuel a josé albogado a retar nation a emilia a mi amiga emilia molina a in love beers al gato miau miau al rincón del vicio a sana a genial o cuatro mil a miliano ramos a juan jesús jj a cam chan gacha live y más a juan carlos vargas a luis a ferduardo x este a ferduardo x 17 a luis ramírez a pepe álvarez a canciones de todo tipo a family fun travel a increíble mundo de juguetes a vale y cas con memorias de morias doradas y en español a memorias doradas en español e inglés a franny becker a brinque com gaby torres y no sé si he dicho oferta dos cuatro mil o verdad los 17 como siempre a no dije genial o cuatro mil y este es fern y el otro es fernado x 17 vale sigamos le mando saludos a de dan y y yecas a jeje baldo bóquez de cenista a la maldición de damián ahora hay alguien misterios y le y les mando saludos a mis nuevos suscriptores que son se va in y me hace va y me a vale toys a barbershop a santiango el uruguayo 2 a isaac 007 a correteando t2 a esos a esos nuevos suscriptores les mando un abrazo muy fuerte y una y un fuerte saludo vale y bueno ya me voy a despedir chau y adiós nos vemos hasta el próximo vídeo chau y